Un saludo muy especial para Canal 14, mi nombre es Dominic Cruz, tengo 27 años, ahora actualmente me encuentro en la ciudad de Colorado Springs, en el estado de Colorado. Si bien fui nacido acá en Estados Unidos, yo fui criado en el cantón de Pérez Celedón. Llevo aproximadamente 7 años laborando en una empresa llamada Tech Experts. En junio del año pasado, 2019, ellos me dieron la oportunidad de transferirme para acá, para Estados Unidos, actualmente estoy laborando como gerente de soporte, tengo 22 personas a cargo. Como él mismo se presentó, tiene varios años de vivir en los Estados Unidos por su trabajo. Con la afectación del COVID-19, ¿cómo hace? Con la situación del coronavirus actualmente, que se encuentra en una situación, una pandemia global, acá las puertas no están tan cerradas como las tenemos en Costa Rica. Aquí el gobierno, el gobernador, nos permite a nosotros hacer senderismo. Tenemos actualmente una buena ventana de tiempo, donde podemos ir a los supermercados a comprar. Y tenemos más libertades que ahorita tenemos en Costa Rica. Lo cual es bien y mal al mismo tiempo, porque los números hablan, ¿verdad? Ahora, actualmente tenemos más de 10.000 casos en el estado solamente. Acuérdense que Estados Unidos tiene 50 estados y actualmente, solo contando Colorado, tenemos 10.000 casos y más de 1.000 muertes. Entonces, eso es una situación un poco crítica, por lo cual el gobernador nos está pidiendo tener cuidado. Este, pero si bien se están tomando todas las medidas, igual obviamente hay personas que no están acatando muy bien esas órdenes y se están enfermando y estamos llegando a las dolorosas muertes, ¿verdad? A las dolorosas 1.000 muertes que hemos tenido solamente en el estado. Un saludo, cuídense, tomen todas las medidas y juntos todos saldremos de esta situación tan difícil que está pasando el mundo. Muchas gracias y saludos a todos, a Jan Pérez de León. Esta es una de las historias que tienen los costarricenses y por supuesto generaleños fuera del país y lo que viven tras la pandemia.